Acción Podisea, segunda parte Hola Estamos volviendo Un coche robado Se enredó, se cae, se cae, se cae, se cae Emprendiendo el viaje de vuelta ¿A quién? Se cae, se cae, se cae Que voz tan peculiar tenés Vamos a ver, nos paramos en la punta Que buena voz que tengo, che Ahí volvemos tranquilo Cual barca de Venecia Si señor Nos lloreamos un bote, no sabemos de quién es Vuelven en su balsa Después de rescatar ¿Se observan este? Todos los frutos prohibidos Cuidado Hernán Casi me caigo fosta Gracias por avisarme Total, llevo a la espalda Ahora le podés pasar a Néstor Para que firme Y ahí lo vemos a Hernán Que ha pasado a remar Un poquito cada uno Nos vamos a hacer mierda contra el borde Hernán casi se mata Si señores Si se la da, se la da, se la da Colisión, colisión Colisión Y estamos dando vuelta en el bote Estamos cruzados Y ahora Néstor quiere comandar el bote Hizo dar vuelta 180 grados Se están peleando Se están peleando Si señor Si señor Ahí lo vemos que pelea por ganar el puesto Y vemos que Ha pasado Néstor a la punta A la punta Por la experiencia en barcazas Que tiene Y ahí lo vemos a Hernán Haciendo equilibrio A punto de caerse Seguimos girando No nos movemos como pueden apreciar Y Hernán Está dando vuelta la barca de nuevo Si señores Si 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 señores Ahí está Está dando la vuelta Para volver a comandar el bote Y acá estamos Paradisíaco Lo que estamos haciendo Con un bote robado Como podrán observar No sabemos de quien era Pero como buenos puritanos Lo vamos a devolver Vamos a firmar un ratito a Néstor A ver que está haciendo Señoras y señores Que está haciendo Entra, muerde y arranca Ahí lo vemos que casi se cae Si si Y perdimos la caña Ahí vemos como la caña Ha quedado Esto es un caos Señoras y señores Esto es un caos El reel en el agua Todos juntos Y volvemos a Agarro la caña de repuesto No, pero agarramos No, bueno Ahí viene, viene, viene Ahí viene Llegaremos a agarrarla Señores y señores A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Manu, mano Ahí llegó Néstor A agarrar su caña Bueno ¿Ponemos la pausa? Sí Bueno Pausa Pausa A ver, a ver, a ver